Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedí el tulsi presen No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antoco Trago ese genio loco Ya van a dar las seis De arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche Pagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte Todos te eres niño bien Que onda Y así suena El amor de la que lleve Que si ganas no los va a cofer no La verdadera presión Nace el ocio el patro de viejo Suero Sa Regga Como siempre pariente Chula Sobre todo Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que más Que fue Que tal si por la noche Pagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niña bien Que onda Hoy en la cintura hay una trampa Al lado de su ser Al lado de su ser Al lado de su ser